Este video puede contener imágenes de cacería y armas de fuego, se recomienda a discreción. ¿Qué pasa? ¿Cómo andamos? Bienvenido aquí al canal. Ya se la saben, estamos caboslados, vamos de cacería. Nos vamos a estar cazando en el estado de Texas. Por ahí nos invitaron unos camaradas a los cuercos salvajes. A ver si salen, a ver si se hace la tracatera. Vamos a estar cazando viernes, sábado y domingo un rato. No sé, son como las 6 de la mañana. Ya vamos a armarnos a la lugar donde nos van a levantar para narrar camino. Unas 5 o 6 horas de camino. Por ahí nos vemos y no se pierdan este video bastante. Bueno Raza, aquí empieza esta aventura. Ahora vamos a empezar a darle, nos vamos a repartir en distintos puntos a ver como nos va. Aquí nos tocó, les tocó dos a cada compañero. Aquí anda el compa Güero. El compa Güero, desde Chihuahua nos acompaña, vamos a ver que sale. Por allá de aquel lado, empezaron a salir unos venados, no sé que sea. ¿Venados? ¿El cuernudo se fue? Ese sí es venado, se me hace. ¿Ya? No, no es venado. ¿Es de salse? Sí. ¿Es de salse? Ahí está el Führer, a donde vamos a empezar a tirar ahorita. Nomás que está haciendo mucho aire. Este, a ver si llegan los puerquitos, que es a lo que venimos. A ver si empieza la tracatera. ¿Qué? ¿Ya listo, compa? Ya listo para tirar un pinche marranito. A ver si cae para hacer los chicharrones mañana. Sí. Este, el compa Pelón se quedó allá en otro Führer, allá arriba, y luego otros dos compañeros acá abajo, y otros tres en el otro, ¿ah? Sí. Somos como diez, diez, diez pelados. A ver si cae, con unos, dos, tres que caigan, se hacen las carnitas mañana. A gusto. Nomás que está muy frío, pero le vamos a echar ganas a ver que sale. Bueno, mi raza, aquí estamos escuchando las historias del compagüero, de edad de Chihuahua. Ay, nomás. Este, estamos viendo, no se han movido, están dos, un macho y una hembra de axis, venados, aquí en el, en el maíz, a ver si caen los marranitos, ya se está oscureciendo. A ver si logramos mirar algo el día de hoy. Si no, mañana la, la dejamos con todo, ¿qué? Pa, 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 pa. Así nomás. Bueno, pues vamos a ver si tenemos suerte. Está haciendo aire feo, y está un poco frío. Pero, no nos rajamos, aquí andamos. ¡Suscríbete! a las 5 de la mañana 6 de la mañana nos levantamos a las 5 que andar con Power ya ven listo que andamos, vamos a ver si ahora si nos llega algo que salgan las carnitas o si ya andamos en otro en diferente lugar ahí esta el comedero a ver si llega algo bueno estos compas traen una tracatera maciza ahí esta prendiendo el maíz mira ya se han oido que como mas ahorita unos 10 es parla y lo hace como unos 10 minutos otros 10 y acá enfrente también los otros camaradas todos han tirado se me hace que ya cayó algo aquí todavía no ha llegado nada pero ya se esta saliendo el sol mira que chula termina bueno raza ya llegaron dos pequeñines mira ya llegaron pero también chiquitillos bien chiquitinos el macho de ella y esta en la izquierda derecha están muy pequeñines están muy pequeñines a ver vamos a esperar a ver si si sale mas a ver si sale papá hola mamá no 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 podemos mirar, pero pues aquí ya van las carnetas como son malos, como son malos gallos vamos a ver dónde le pegué le pegué ahí le pegué en la mano nomás I know, it feels like he, like in their mouth and just like oh it's coming out of there oh no vean la cabañita, vamos a aventar unas carnitas anda la cojinera mira mira, ahí nomás ahora te toco la chair vamos a ver cómo sale unas carnitas salvajes mira mire, para que no les llegue ni les cuente pura carne salvaje de marranos para que no piensen que las tiramos para que no piensen que las agarramos en un cerco anda toda la raza ya relajándose a gusto aquí aguantando el frío los chavos mira mentira, pero mira por qué mira, haciendo aquí unas carnitas jamaliqueñas fresquecitas al estilo que? al estilo las cruces como dice el pariente ¿nué eh? las que nos necesitan a miquippa las que zujan a miquipa las couron lasべas la Miquipa y guada voy a sacar la pichota de ahí a la za esta voy a ir despacito se va a cocer ya lo ultimo que se dore no si ya lo ultimo y luego ya le damos la vuelta hay que te doren la de abajo y le damos la vuelta dale te veo ahorita que sale de abajo porque aquí parece que se está ya aquí están las camas sabes que vamos a salir a las caminos vamos a hacer ruido no pues nos vamos aquí por un lado vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí déjalo, nomás los voy a sacar para acá para el camino Vamos a elegirle para allá ¿Qué? ¿Sí? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Te tiraste a veces? ¿Dónde? 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 Ahí va, ahí va, ahí va ¿Dónde? 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 ¿Deónde? ¿Dónde? ¡Aca lo tengo! ¿Dónde? ¡Ya cayó! ¡Dónde! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!